Miles de personas salieron a las calles del centro de la Ciudad de México para presenciar el desfile de Día de Muertos que el año pasado fue suspendido por la pandemia de la COVID-19. Partiendo desde el emblemático Zócalo, esta edición del desfile que se celebra desde 2016 contó con carros alegóricos adornados con motivos prehispánicos e íconos de la cultura popular mexicana. Por supuesto, yo pienso que esto nos alienta a seguir siendo mejores ciudadanos y sentirnos orgullosos de nuestro México porque de verdad como México no hay dos. Esta celebración ha cruzado las fronteras y visitantes de otros lugares del mundo llegan a México para vivir esta celebración. El desfile recorrió 8,7 kilómetros y ofreció una colorida perspectiva de una de las tradiciones más populares en México, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en 2003. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.